Aquí ya venimos, aquí ya llegamos, queridos. Ya estamos de regreso y como lo prometimos a inicios del programa, hoy teníamos música y le damos fuerte las palmas para Dios. ¡Vámonos, Maestro! Maestro, muchísimas gracias por estar aquí. ¿Cómo estás? Natalia. Hola, bienvenido. Muchísimas gracias por estar aquí. Hola, gracias a ustedes. Bueno, yo soy un trabajador de la música andina, pero particularmente de la música yacuchana. En este ministerio tengo ya 36 años y hoy es justamente el Día de la Canción Ayacuchana. Así es. Así que a todos mis amigos, amantes de esta canción bonita, les envío un abrazo grande a todos los trabajadores, un abrazo inmenso y decirles que sigamos adelante. Esta música viene desde hace mucho tiempo y va hasta, sabe Dios dónde. Y Diosdado, ¿cuántos años ya hay en la música? 36 años, sí. 36 años. Sí, me ocupa todo el tiempo, todo este espacio de tiempo este ministerio, este canto nuestro, que me ha hecho conocer no solamente de la patria, sino más allá de nuestro querido país. Sí, por supuesto. Sí. Y yo muy honrado, de verdad, muy honrado de ser un trabajador de este canto. Y de tanto trabajar, pues a veces caigo en Lima y hago algo, como por ejemplo este 17 de noviembre, viernes, voy a hacer algo bonito en un lugar no tan grande como es el Centro de Convenciones Bianca. Ahí voy a hacer una presentación que he denominado Contra Corriente. a las personas que estén interesadas, pues las entradas están en teletiquet. ¡Genial, obviamente! ¡Estaremos ahí de cabeza, amigo! De todas maneras, porque además, una de las cosas que siempre hablamos aquí en el programa, que de repente puede ser muy fácil llegar, ¿cierto? Pero aquí el trabajo está en mantenerse. 36 años impecables de trayectoria. Bueno, es un trabajo de verdad enhorado, esforzado. No nos da tregua la historia ni la vida, así que todos los días tenemos que amanecer 5 de la mañana, 4 de la mañana y terminar nuestra jornada tal vez 12 o 1 de la mañana. Y los viajes se tienen en verdad casi despiertos permanentemente. Pero ¿sabes qué es lo que nos mantiene de pie y firmes? Es la pasión que uno guarda por lo que hace. Y a mí el canto nuestro, este canto andino, me apasiona demasiado. Es un amor inmenso por el que guardo yo para esta canción, ¿no? Y Diosdado ha venido a cantarnos y a encantarnos. Pero antes de eso, Diosdado, quiero robarte dos segundos nada más, porque lamentablemente nuestra música está de luto. A sus 77 años, el gran cantante Iván Cruz dejó de existir hoy en la mañana. Y nosotros lo recordamos por todos los años de música y por todo lo que nos ha dejado dentro del corazón con sus distintas interpretaciones musicales. Así que que descanses en paz, maestro. Muchísimas gracias. Y haz cantar y haz bailar a Los Ángeles allá arriba. Ahora sí. Ahora sí, pero antes, amigo, que nos deleite con su maravillosa canción, le quiero contar a todos en sus casas que hoy a las 2 de la tarde estará Christopher Gianotti en Miradas. Queridísima Fátima. Hay que invitar, por favor, a nuestro amigo. Fátima Saldonit, hoy nos vamos de cara, nos vamos directamente a Miradas, así que no te lo puedes perder. Y por supuesto, agradecerle a Cuculi Morante que ha estado con nosotros el día de hoy. Y ahora sí, Diosdado, Gaitán Castro, como lo prometimos a inicios del programa, hasta el amanecer. Y nosotros nos encontramos mañana a las 10 en punto de la mañana. ¡Gracias por acompañarnos! ¡Aquí ya venimos, aquí ya llegamos, queridos amigos! ¡Aquí ya venimos, aquí ya llegamos, queridos amigos! ¡Aquí ya venimos, aquí ya llegamos, queridos amigos! ¡Aquí ya venimos,ραs! Hasta la mamita Hasta la mamita